Julio César Cáceres se convirtió en nuevo futbolista del Olimpia, el defensor retorna a para uno después de seis años, foto prensa guaraní. Asunción, el experimentado defensor central, Julio César Cáceres, de 38 años, últimamente en guaraní, se convirtió en la tarde de ayer en el nuevo refuerzo del Olimpia, para el segundo semestre del año. La inscripción del emperador, se dio justo minutos antes del cierre del libro de pases en la Asociación Paraguaya de Fútbol. De esta forma, Cáceres vuelve al club donde inició su carrera y donde estaría cerrando su actividad como futbolista. El retorno se da después de seis años, ya que estuvo por última vez en el 2012, donde no salió bien porque el club mantuvo una deuda con él, la que generó una demanda por parte del defensor. Así fue que desde el 2013 militó en guaraní, el emperador, debutó en el decano en el 2002, donde estuvo hasta el 2004. Luego pasó por el Nantes, 2004-2005, Atlético Mineiro, 2005, River Plate, 2006, Gymnastic, 2006, Tigres de la UANL, 2007, Boca Juniors, 2008-2010, Atlético Mineiro, 2010, Olimpia, 2011-2012, y Guarani, 2013-2018. Cáceres tiene cuatro títulos con Olimpia, dos locales y dos internacionales, campeonato absoluto 2000, torneo clausura 2011, Copa Libertadores 2002 y Recopa Sudamericana 2003, comentarios 2-0-1-8, 0-7-2-8-Jara.